En este vídeo verás los nuevos fondos de Ubuntu 24.04 LTS y vamos a configuración y le daremos donde dice apariencia. Aquí nos saldrán los fondos de escritorios y vamos a probar cada uno de ellos para que observen cómo se ven en Ubuntu 24.04 LTS. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!